Renault Ibericar Fórmula patrocina este programa. ¡Buenas noches! Bienvenidos a Carranza 10. Vuelve el Cádiz a los puestos nobles de la tabla clasificatoria. Vuelve a ser cuarto tras la victoria ayer de la Roda ante la Roda en Carranza y el pinchazo del Guadalajara en el campo de la Unión Deportiva Mililla. Una penúltima jornada completamente inesperada pero que beneficia de qué manera el Cádiz en la parte baja. Pero ojo que donde se encuentran San Fernando y Algeciras hay problemas. Tras los pinchazos de ambos el Algeciras en el tiempo de descuento y el San Fernando por 3 y goles a 5 ante el Cartagena cuando prácticamente se daba la victoria por hecha para el conjunto de Pepe Masegosa. Vamos a hablar de todo eso con buenos invitados como cada lunes con nosotros. El entrenador del CONIL, el entrenador de fútbol, Valdomero Hermoso. Mere, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, enseguida hablaremos también de tercera división y de cómo el CONIL es el mejor de los nuestros en la tabla clasificatoria. Pero al Cádiz se le ha puesto la cosa bastante bien, a falta de una jornada. Así es, ¿no? Tenía que ganar ayer, lo hizo además de forma holgada, con un sustillo al principio, es verdad. Pero bueno, hizo lo que tenía que hacer, lo hizo de forma holgada, de forma espectacular incluso. Y bueno, Guadalajara pinchó, que era lo que se esperaba y ahí está. Ahora le toca defender eso en la última jornada en Cáceres, pero además yo creo que con la mejor de las expectativas, pensando que un empate le puede valer. Prácticamente todo el mundo pensaba que el partido donde podía haber pinchazo era el Algeciras-Cartagena, por eso de que el Algeciras se jugaba la permanencia. Y cuanto menos, la victoria del Melilla, inesperada, ¿no? Yo no sé si la tenías ahí en tu particular, Quiniela. Hombre, Melilla siempre ha sido un campo complicado. Estoy convencido también de que Guadalajara también lo sabía así y los implicados también sabían que eso podía pasar. Y bueno, el Cartagena aún ganando lo hizo en la última jugada del partido prácticamente. Y bueno, se dieron las circunstancias que se podían dar, como también se podría haber dado que Guadalajara, que ha sido un rival muy, un equipo muy fiable durante la temporada, pues hubiera ganado en Melilla. Pero bueno, han sido muchas jornadas las que están cerquita unos de otros y eligió mal momento el Guadalajara para el pinchazo y ahora mismo el Cádiz, pues depende completamente de él. Tenemos a nuestro entrenador de cabecera, como siempre, como cada lunes, Jesús Acal. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, la cosa se ha puesto bien, ¿no? Aunque, como digo, hay que mantener la cautela porque queda un partido por jugar. La verdad es que sí, ¿no? Que estamos jornada tras jornada sumando de tres. Los números que está consiguiendo Antonio Carderón son exquisitos. Y bueno, ahora dependemos de nosotros. Vamos a dar el último sarpazo en Cáceres y vamos a colocarnos en ese tren del playo, como él ha nombrado desde que se hizo cargo de la plantilla. ¿Esperabas el pinchazo del Guadalajara o confiabas más en el Cartagena? La verdad es que no. Esperaba que en la última jornada todos los equipos fueran profesionales, ¿no? Como ha sido a lo largo de la campaña. Porque en estas últimas jornadas siempre se cuecen habas en muchos campos y en esos campos tan perdidos de la mano de Dios como podía ser Melilla, pues se podía esperar a algo extraño, ¿no? La verdad que los futbolistas dieron el do de pecho y han hecho un partido espectacular. Y bueno, y el Guadalajara, que así su entrenador se queja un poco de eso. Bueno, luego vamos a ver precisamente a Salvachúa decir que el Cádiz ha jugado en muchos partidos este fin de semana y que por eso confiaba que estuviera cansado en el encuentro antes de la roda. Jesús López, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Tú también confiabas en que este fin de semana el equipo volviera a estar entre los cuatro primeros? Yo era muy pesimista al comienzo del fin de semana, pero vamos, después se ha visto que Melilla ganaba, que el Cádiz ganaba, que nos poníamos cuarto, nos pudimos poner tercero, pero al final por un gol en el último minuto del Cartagena no pudimos. Y desde luego el optimismo que tengo ahora es relativamente moderado, porque ahora nos enfrentamos a un cacereño que le ha puesto en muchos aprietos muchos equipos, entre ellos el Cádiz en casa, y que seguramente tenga una motivación extra que va a ser la de jugar contra el Cádiz en su casa y despidiendo allí a su gente. ¿Y que le ha dado un empujón importante al San Fernando a camino de tercera? Muy buenas, yo era de los poco optimistas, hombre, más que usted seguro. Hombre, más que yo seguro, pero el Cádiz no me ha hecho así. ¿Líder Antonio Calderón de estas últimas siete jornadas? Pues sí, fue una de las premisas que puso en su primera comparecencia como entrenador del Cádiz en esta época, dijo que uno de los objetivos que había que cumplir es que el Cádiz tenía que ser el mejor equipo del grupo cuarto en esas ocho jornadas, llevamos siete, el Cádiz está en los más altos en esa virtual clasificación y bueno, eso le ha servido también para meterse entre los cuatro primeros. Lo cierto es que como estáis diciendo, queda un pasito que todavía hay que darlo, es un pasito corto porque el empate sirve en Cáceres, pero desde luego que como también dijo el míster después del partido, hasta el rabo todos toros y el partido, hay que jugarlo en Cáceres y conseguir un buen resultado. Bueno, el domingo seis de la tarde, entradas a 15 euros. Vamos a recordar los resultados, si les parece, de esta penúltima jornada en el grupo cuarto y segunda vez. Luego hablaremos del excepcional ambiente que ayer se vivió en el Ramón de Carranza, la cifra oficial decía que eran 12.600, aunque la sensación era de que había mucho más y cuanto menos yo creo que el equipo tenía la idea clara que había que conseguir la victoria después del pinchazo del Guadalajara en Melilla, que tampoco iba a ser complicado porque la Roda se jugaba sus últimas cartas prácticamente para permanecer en la categoría. Pero el planteamiento de Antonio Calderón era muy similar al de las últimas semanas, prácticamente yo creo que hay un equipo completamente definido, un equipo completamente en ese sentido con un once titular muy claro a lo que se está desarrollando en las últimas semanas. Vamos a ver las imágenes del calentamiento porque tampoco es que hubiera demasiadas novedades en ese sentido. Ricky Alonso continuaba bajo palos y la presencia de Dioni en la media punta era quizás la única novedad respecto a la semana pasada. La verdad que ese grupo de futbolistas le está dando bastante buenos resultados y ¿para qué tiene que cambiar? Yo creo que le están saliendo las cosas bien, ha hecho poquitas variantes sobre el bloque en común y las variantes que ha hecho ha sido por necesidades o bien de lesión o bien de poder dar otras alternativas al juego. Y bueno, de momento está teniendo un grandísimo resultado y sobre todo está manteniendo al equipo fresco de cara a si consiguiéramos el play-off, como vimos algunos cambios de refrescar a Irán, a algunos futbolistas para que no acumularan muchos minutos. Porque la verdad, desde que llega Antonio Calderón hay 13-14 jugadores que lo están jugando prácticamente todo. Así es, yo ayer además me llamó la atención que después de un comienzo tan inesperado con el gol de la roda, me fijaba en esos momentos como notaba tranquilidad. Era una situación que igual invitaba un poco a la ansiedad, pero incluso en el momento de hacer el saque, en la celebración del gol de la roda, vi como los futbolistas se animaban, estaban tranquilos. La sensación que te transmite es que hay seguridad, que hay confianza en tanto las cualidades que tienen como el trabajo que se viene haciendo. Y dice mucho de ello, porque el ambiente ayer y tal como se comenzó el partido, pues invitaba un poquito a la desesperación en un momento determinado. Pero, yo te digo, creo que se está trabajando bien, que los futbolistas están muy convencidos de lo que se está haciendo y ahí están los resultados. Sobre todo enganchar al equipo, porque la racha con Raúl Agné como visitante era muy mala. Esos números se han maquillado, entran dentro de una normalidad, ya se lo dice prácticamente esa clasificación virtual de las últimas tres semanas. Y ha conseguido una vez reenganchar a jugadores que estaban, entre comillas, olvidados. En el caso de Miguel García, siendo importante. Juan Villar, que aunque se especulaba que jugando en banda iba a perder gol ayer, marcaba dos goles y daba la asistencia de un tercero. Bueno, que está el equipo en buen momento, esa es la clave. Sí, además creo que los roles están perfectamente definidos. Ayer, destacas tú o comenta el tema de las bandas. Yo creo que el partido prácticamente se abrió por este sector derecho, donde Juan Villar hizo muy buen trabajo. Y a partir de ahí, o desde esa zona, el Cadien fue donde mayor profundidad encontró. Y ya te digo, ha encontrado un sistema, una forma de juego. Los futbolistas se adaptan muy bien a lo que quiere el míster. Y ya te digo, el equipo está ahí, por esa racha que dice Miguel Ángel. Esos resultados y esa buena trayectoria que tiene desde que llegó Antonio. Y sobre todo también porque hay que tener en cuenta que cuando llega el técnico, tiene muy poco tiempo para preparar lo que quiere. Sabe que tiene ocho semanas antes de un hipotético playoff. Y en ese aspecto yo creo que lo lógico es apostar por un número de jugadores reducido para el once. Porque también estamos viendo que en la segunda parte están utilizando a futbolistas que también están dando en muchos partidos un buen rendimiento. Pero claro, tú tienes que tener muy clara la idea de lo que quieres y eso solamente lo puedes interpretar con X futbolistas. Porque la plantilla no la has hecho tú, la plantilla ya la tenías confeccionada. Y en ese aspecto yo creo que también ha acertado. Que en poco tiempo le ha dado al equipo la personalidad que él quiere, el juego que él quiere. Y con unos futbolistas que desde luego a algunos le ha cambiado un poquito el chip. Y otros pues han aprovechado sus características para poder hacer ese juego. Pero eso también sobre el césped. Pero dentro de la cabeza de cada jugador, cada jugador es un mundo por supuesto. Pero desde luego, tal y como estaba el equipo con Raúl Arnés, ni punto de comparación tal y como está ahora mismo con Antonio Calderón. Ha habido una imagen antes que me ha encantado. No me di cuenta, no me percate que fue a Antonio Calderón en medio del entrenamiento, en medio del corro de jugadores antes de la previa del partido. Hay gente que acusa quizá a Antonio Calderón de sobreactuar. Yo creo que está actuando perfectamente. Está motivando al equipo, está haciéndolo como tiene que hacerlo. Lo desde dentro y sobre todo sabiendo la filosofía que hay en Cádiz lo que necesita el Cádiz. El motivo puede ser personales que hay todavía por ahí pendiente. El motivo puede ser muy simple. El Cádiz, y eso es algo que se ha dicho mucho durante la temporada, carece de ese líder dentro de la plantilla. No es una plantilla que tenga un líder destacado, que quizá se criticó cuando salió Nasti, que Nasti podía hacer ese papel. Y en el calentamiento, evidentemente, Calderón no puede estar los partidos dentro del Césped. Pero hasta el último minuto ejerce de líder del equipo en el Césped. Y otra cosa curiosa es que, por ejemplo, la arenga que dan los futbolistas en la piña inicial, la da Irán. O sea, no la da ninguno de los capitanes. O sea, ahora mismo están entre todos, que forman uno y el líder, que es el propio entrenador. Pero hacía falta eso. Esa imagen hacía falta. Y eso lo ha dado Antonio Calderón. Y hay que reconocérselo. Bueno, vamos a ver si os parece el resumen que tenemos preparado de ese Cádiz 4, la roda 1. Y así tenemos la oportunidad de comentarlos con nuestros entrenadores, con nuestros místeres. A ver si están completamente de acuerdo o no con lo que vamos a ver en pantalla. Iniciamos que en el once titular del Cádiz, la presencia de Johnny en la media punta era lo más significativo. Y bueno, el regreso de Miquel Martínez a la titularidad, en detrimento del sancionado John Ander Garrido. La roda prácticamente jugaba con lo que se esperaba, con cinco hombres atrás. Estaba, creo recordar, castellano. Un poquito más retrasado prácticamente formando un quinto defensa. Esa va a ser la acción que va a dar origen al gol de la roda. El que saca es Jordi Pablo y el que remata es Pajarero. No sé realmente lo que pide ahí Juan Villar. Parece que pide fuera juego. Está claro que es inexistente. Y el remate completamente limpio porque lo dejan solo rematar. Y no era el único que entraba solo, había dos más. Hay un despiste grandísimo en la marca. No sé si es Ceballos el que está emparejado con él. Pero lo deja ir, le gana la posición. Y claro, en el momento que sale estar de ahí voy a más mal. Y esta es la imagen que decía Mere. Desde el mismísimo saque de centro posterior al 0-1. Se veía el Cádiz enchufado. Y la primera la iba a tener. La jugada la firma Dionis. Y el remate, qué golazo marca Juan Villar. A la izquierda hay un futbolista que tiene un... El problema de Juan Villar lo hemos dicho muchas veces. Cuando piensa demasiado. Cuando le llega el balón y tira. Es un futbolista que tiene un... También si a futbolistas como los del Cádiz le das a esas ventas cerca al área. A ver si me parece que está súper mal defendida esa jugada. Y está claro que si al Cádiz con la calidad que tiene arriba le dejas hacer eso. Pues lo que puede pasar es lo que pasa ahí. Y el Cádiz pues insistía. Yo creo que justo después del gol. Si quitáramos los cuatro primeros minutos con el gol de la roda. Pues hubiéramos visto el comienzo de partido made in Cádiz. Lo típico que hace los amarillos es apabullar al rival. Crear ocasiones. Y creerse que los goles pueden venir uno detrás de otro. Está claro que el potencia que tiene el equipo amarillo es muy grande para la categoría. Lo hemos dicho mil y una vez. Que tiene una plantilla súper compensada. Con mucha variedad de argumentos para machacar al contrario. Y bueno y la roda pues prácticamente un equipo en horas bajas. Que se encontró con ese gol que ni ellos se lo esperaban. Yo creo que eso fue un sueño. Pero vamos que le duró prácticamente un minuto. En ningún momento ellos pensaban de que el partido iba a ser así. Sin embargo todo lo contrario es lo que fue pasando luego. En los minutos siguientes. Y más cuando en el once llega el 2 a 1. Con el centro de Villaral de segundo palo. El primero el taconazo de Irán. Entendiéndose la misma maravilla con Villar. Y Migue García llegando en esa jugada que ya Calderón lo ha machacado. A través de vídeos de Jonathan Selma y de Enrique. De cómo hay que llegar a esa zona desde atrás. Y desde luego que lo está atendiendo a la perfección. Porque han sido ya varios goles los que ha conseguido. Y un futbolista que puede explotar muchísimo esa virtud en el Cádiz. Y se iba a convertir un poco en el partido soñado. Es que todos los goles llegan por ahí. Y las cenas llegan todas por el mismo sitio. Es que mientras que hubo partido yo creo que la diferencia era abismal entre esa zona del campo. Cómo defendía la roda y cómo atacaba el Cádiz. Y es que este es el tercero. Y todo llegó por ahí. Los saques de esquina, las faltas, las jugadas. El saque de falta de Luque. El remate parece que es de Josete. Aunque da la sensación que también puede tocar un defensor. Rechaza como puede Boca Negra. Y en ese rechace pues el más listo de la clase volvió a ser Juan Villar. Quizás el mejor partido de Juan Villar desde la llegada de Antonio Calderón al banquillo. No necesitaba. Desde luego se le ha visto algunos partidos. Algo indeciso también en la jugada de ataque. Se le ha visto también con esa sensibilidad que tiene el delantero de Marcai. Y necesitaba esos dos goles como el comercio. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ha hecho partidos muy buenos. Lo que pasa es que todos los partidos no se terminan con goles. El juego ahora mismo es una situación diferente. Pero creo que ha hecho partidos buenos. El de ayer fue bueno. Y además pues tuvo la recompensa del gol. El penalti que posteriormente forzó. Un partido muy completo de Villar. Que es cierto que sí es verdad que esos goles los necesitaba. Para sentirse un poquito más protagonista de Caragol. Aunque yo creo que lo seguía siendo los partidos que lo estaba haciendo en banda. Y Mateo, el central, el 4 de la roda, tuvo que soñar literalmente con Juan Villar y con Airán. Se veía que con el paso de los minutos no iba a terminar el partido. Es que se veía tan sumamente claro que iba a ser expulsado porque estaba desesperado. O porque lo iba a pedir cambio. Porque estaba reventado literalmente. Lo vimos en una jugada que subió a por un córner. Y bajó cuando tardó un mundo en pagar el pobre porque ya estaba frito. Claro que es un futbolista de que normalmente lo hacen en latera derecho. Y ahí prácticamente es una buena opción para los equipos adversarios por lo lento que es. Pues si lo ponían de central pues la verdad que se le complicaba mucho la vida y sufría mucho. Y lo único que le faltaba era meterle mucha agresividad a la jugada. Y por lo tanto se preveía que podía durar poco tiempo en el campo. Y esta es la jugada del penalti que hace Mateo. Luego lo veremos en jugadas polémicas para saber si hay o no pena máxima. Da la sensación que si hay falta de Mateo dentro del área. Segunda cartulina amarilla. Que yo creo que debió ser la quinta amarilla. Porque tuvo ocasiones para haber visto cartulina amarilla en la primera parte. Sí, porque... En más ocasiones. Porque llegaba tarde a todos los cruces. Cuando tenía una punta con un futbolista del Cádiz. Y normalmente se le iba por velocidad. Y en alguna ocasión intentaba agarrarlo. Como suele pasar a partir del minuto... ¿En qué minuto llegó el 2-1? El 2-1 llegó en el minuto 11. El 3-1 en el 18. Ya lo obligó a pensar un poquito en qué tenían que atacar. Los espacios eran mayores. Y cada desmarque que tiraba el Cádiz a la espalda. Era ocasión de gol o falta, tarjeta. Muy complicado para un equipo como la Roda. Defender al Cádiz con la defensa adelanta. Y la cogió a Irán. Y desde el punto de penalti vuelve a ser letal. Vigésimo tercer gol. Que celebraba ahí con el Rincón del Mosco Picón. Una pancarta que le ponían en el Fondo Sur. Es un seguro de vida. Era en el punto de penalti. Sí. Ya en el Villarreal y en el Tenerife. Que eran parte de los goles que marcó. Era desde los 11 metros. Pero bueno, que hay que saber meterlos también. Pensando en la última eliminatoria que se tuvo. No es conveniente también esperar. Que el Cádiz tenga buenos lanzadores. Por si llega a la misma situación. Y desde luego a Irán lo es. No, la verdad que... Si puede tirar los 5 mejor de él. Sí, sí. Llevan entre él y Villar el 56% de los goles del Cádiz. 41 entre los dos. Yo creo que la pareja más letal caerá mismo en el grupo cuarto. En el grupo cuarto y en toda la categoría de segunda división. Bueno, pues finalizaba la primera parte con ese resultado de 4-1. Hacía incluso un cambio Pedro Sánchez de la Nieta en la reanudación. Y la verdad es que en la segunda parte el Cádiz no quiso pisar a fondo el pie en el acelerador. Si lo hubiera pisado hubieran sido 5, 6, 7, 8 goles los que realmente hubiera querido. Aunque realmente ocasiones hubo para que hubiera llegado ese quinto. Como por ejemplo este tiro de Irán alto. Hay unas jugadas donde también se pide penalti de Irán. Luego lo vamos a ver en jugadas polémicas para ver si hay o no hay agarrón. Y llegamos a ver incluso en esta segunda parte dos balones al palo. Además al mismo punto del palo que también suele ser extraño. Luque y Ceballos en dos acciones muy parecidas. La verdad es que me gustó también muchísimo el partido de Ceballos. Al margen del error del gol que creo que es suyo. Me gusta la sobriedad que transmite. Es un futbolista que creo que es una garantía para si se llega a una eliminatoria de ascenso. Porque es lo que me transmite muchísimo oficio, saber estar. Y incluso cuando se incorpora en la fase ofensiva lo hace con muchísimo criterio. Y sacando centros o como ayer algún disparo con peligro. Andrés se marchaba lesionado. Todavía no tenemos parte médico. Pero esperemos que no sea nada. Porque hay que recordar que Tomás tiene que pasar por el equilófano. Y Dalmau está lesionado. Por lo cual el Cádiz se quedaría literalmente sin laterales en el momento clave de la temporada. Pero confiamos en que Andrés pueda llegar sin ningún tipo de problema. Decía Antonio Calderón en la rueda de prensa. Que se había resentido de una molestia que tenía en las últimas horas. Y que ni mucho menos tenía pensado que fuera la cosa a más. Entraba Jorge López. Recomponía el Cádiz un poquito atrás con José Tete lateral. Y Fran Pérez con Martins en el eje de la zaga. Una posición también nueva para Martins. Al que de central yo creo que esta temporada lo hemos visto en contadas ocasiones. Y como ven, todo el juego en campo de la roda. Y todo el juego con la firma de los futbolistas ofensivos del Cádiz. Bioni acabó, por cierto, completamente desesperado por no ver el gol. Sobre todo es que estamos viendo ahí jugada tras jugada. Y ayer se vio en el campo como la roda llega tarde a todas. No está cerca de la marca. Y lo único que le hace falta a estos futbolistas es espacio. Vemos como le cuesta un mundo a la roda a presionar el balón. Pierden muchos balones en zonas intermedia y luego le cuesta el repliegue. La verdad que es bastante complicado. Y nada, también algo que yo creo que es destacable también. En otros momentos de final de la primera vuelta. Incluso comienzos de la segunda. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención. Es que el Cádiz se iba durante una fase del partido y desaparecía. Y ayer sí. Ayer aprecié que tuvo continuidad en el juego. Lo vi siempre muy metido. Llevando el control del ritmo del juego. Llevando la iniciativa. Manejando el ritmo que le interesaba. Y eso es algo que también, pues, ojalá sea así. Porque en esos partidos, en esas eliminatorias, es fundamental controlar las situaciones. Y el Cádiz, ayer, hizo lo que tenía que hacer. En la segunda parte manejó el partido para que tuviera el ritmo que le interesaba. Y bueno. Por eso, porque también era una asignatura pendiente. Que había habido esta temporada en algunos encuentros. Que el equipo no se había contemporizado cuando lo necesitaba. Iba y venía. Y el partido se convertía en un partido de ida y vuelta. Y ahí se vio que no. Que cuando se quiere. Yo creo que el partido de ayer lo requería. La segunda parte te tenías que dedicar a tocar el balón. A hacer correr al rival. Y meterle, seguir con la misma intensidad. Y no cambiarla. Y el Cádiz, yo creo que en ese aspecto por lo que hizo. Es más, Miguel Ángel, yo creo que en otra situación el equipo se va 4-1 al descanso. Está claro que era un día para celebrar. Se desenchufa del partido. Pero la afición de alguna forma, pero incluso te vas del partido y se ha ganado 4-1. En la segunda parte no ha pasado nada. Pero no se va molesto al aficionado porque entiende que el equipo hizo lo que tenía que hacer. Sí, sí. Bueno, pero sí pasó. Porque si el Cádiz gasta un poquito más. Sí, sí, si quiere apretar. La juntería un poquito se cae en 3 o 4 goles más a favor. De manera fácil. Quizá estaba también la importancia de saber el resultado del partido por la mañana. Sí, claro. Pero bueno, que tampoco había que esforzar mal a la máquina. No, no. En ese sentido había que ganar. Daba igual la manera y el resultado. Yo creo que se estuvieron haciendo incluso gestiones de autobús en la segunda parte para ir a Cáceres. Me dio la impresión de que fue así. Sin demasiados problemas, verdad. Bueno, quizá las conclusiones que podemos sacar del partido de ayer es que recuperamos a Juan Villar en el ámbito goleador. Que Irán continúa teniendo ese olfato. Que las bandas siguen siendo la clave del Cádiz Club de Fútbol. Y que pese a que haya movimientos como ayer en el doble pivote, en la entrada de Martins por Garrido. Y la entrada también de Dionis por Jorge López en este caso que fue el titular en Cartagena. Es algo que en el planteamiento del juego no se nota. Que el equipo, lo que decía Valle al principio, empieza a tener claras las ideas de Antonio Calderón. La filosofía es algo que tienen más o menos asimilada. Y que sirve para que entre quien entre el juego se desarrolle de una manera muy similar. Sí, desde luego. Se ha visto que cambio de pieza no significa una reestructuración total. Y que el equipo juega a un mismo estilo, sea entre quien entre. Entre Miquel Martín, entre Dionis, desde luego. Los futbolistas, los que no son titulares, yo creo que toda la plantilla lo ha pasado muy mal en la primera vuelta. Viendo con esos resultados de fuera de casa que no llegaban, que las plazas de playoff se te complicaban cada vez más. Y yo creo que ahora mismo se está viviendo, no hablo de euforia, sino un estado de concentración entre afición, equipo. Yo creo que ahora mismo que hasta el que no juega no está molesto, porque sabe que si le toca jugar va a participar también de todo lo que rodea ahora mismo al Cádiz. Y eso es algo muy bueno, porque en ese aspecto los jugadores que son suplentes o los que se quedan incluso en la grada, pues tienen que estar preparados porque todavía, ojalá, queden muchas jornadas de fútbol y tendrán que estar al 100% para poder entrar en cualquier momento. ¿Sirve esto? Le pregunto sobre todo a los técnicos de aval, de decir, bueno, si el Cádiz al final juega el playoff, que confiamos todos en que sí, tener más o menos esta base o estos cimientos con Antonio Calderón es una fórmula buena para conseguir un éxito. Está claro que, bueno, te ponen para ocho jornadas, pero sabe que pueden venir luego algunas más. Por lo tanto, tú tienes que ir dando pasitos cortos, argumentos muy sencillos, que los futbolistas lo vayas entendiendo, pero que al final todo va a desembocar en unos argumentos sólidos para afrontar un playoff, porque no nos cabe duda de que esto tiene que ir enfocado a conseguir el ascenso de categoría. Por lo tanto, tú tienes que ir sacando partidos y dando pinceladas muy sólidas para que esos futbolistas se vayan adaptando, a la vez ganando, es decir, una tarea bastante complicada que gracias a Dios le está saliendo bien y que esperemos que esos argumentos sean sólidos de cara a un playoff si somos capaces de sacar partido de Cáceres. Yo creo que, de momento, tanto Calderón como su cuerpo técnico han conseguido, lo que hablamos aquí, refrescar la mente de esos futbolistas que estaban un poquito saturadas, que necesitaban igual de unas ideas nuevas y de un cambio, que ha llegado, que al principio podía sonar un poco a qué está diciendo este hombre cuando Calderón hablaba y vemos que semanas más tarde, pues igual el equipo está en el punto en el que tiene que estar. Yo creo que eso ha fortalecido al grupo y que ahora, si se llega finalmente a las eliminatorias, las eliminatorias de por sí traen una tensión que es especial y que no van a necesitar que el futbolista lo motiven porque ya con las eliminatorias se va a motivar. Y creo que sumando esa motivación que produce el meterte en esas eliminatorias, después de pensar en algún momento de la temporada que no podías meterte, y la sensación de grupo con la que puede llegar el Cádiz a las eliminatorias, pues posiblemente hagan del Cádiz un rival temible, porque ayer se recuperó también ese ambiente de Carranza que va a ser tan necesario. Un futbolista de la roda viene ayer al campo y mira hacia arriba y yo creo que el Cádiz ganó medio partido ahí. Luego tiene que hacer el otro medio en el campo, pero yo vi superados a los futbolistas de la roda y ese ambiente no se consigue en muchos campos de España en la segunda vez. Ahora vamos a ver precisamente imágenes de ese ambiente. A vuelta de pausa continuamos en Carranza 10. A vuelta de pausa continuamos en Carranza 10.